Presentamos el editorial, hoy titulado El costo de la imprudencia. La meta era reducir en 30% los accidentes de tránsito para el 2020, pero la República Dominicana sigue con las cifras en rojo. Según estudios publicados por el Banco Mundial, el costo de todos los accidentes ocurridos en el país en los últimos cuatro años representaron para el Estado más de 8.000 millones de pesos. Y a pesar de que el país cuenta supuestamente con un plan estratégico para la seguridad vial que se estructuró para reducir las muertes de esos eventos, esto no se ha podido lograr. Y en la región, la República Dominicana se mantiene a la delantera con muertes por accidentes de tránsito, siendo los hombres los que más se accidentan, y de estos los jóvenes se llevan el primer lugar donde los motoristas son los más afectados. Y aunque los muertos son los que logran los titulares, los lesionados son los que se llevan el mayor presupuesto para su recuperación. Y como tenemos que reconocer que casi el 80% de los accidentes son causados por errores humanos, tendríamos que concluir que por cada accidente estamos pagando el costo de la imprudencia. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!